Bajalas, van a encontrarte dos banderinas de entrada y dos de salida Puedes entrar por este o por este indiferente, o sea van a haber cuatro pedacitos blancos Tienes que entrar por uno y salir por otro como tu quieras, el punto esta arriba No tiene sentido, no tiene sentido, ahí hay un oficial deportivo que ahí mismo esta Porque tu subas y bajas, bajas de las banderas, tienes que subir, bajas y continúes con tu bandera Y terminas ese sector, mira, por hora GPS, tienes 5 minutos Tienes 5 minutos, oye, ya va, ya vamos allá va, los 5 minutos empiezas a correr A los 5 minutos exactos, tu hora ya de salida, si tu no estas aquí, estas corriendo tiempo como si estuvieras dentro del sector ¿Entiendes? O sea tenemos 5 minutos para estar aquí arrancando Si no te vas, para allá ver pues, para allá ver Tardaste bien, ya estas corriendo 5 minutos de tu sector, entiendes? Vale, o sea vamos, vamos, ahorita ya Son 10, 10, 10, 10, 10, 45 10, 10, 45, a las 10, 10 y 50 estas saliendo A las 10 y 15 pues Ahí voy a dejar los malboros por la vía Ok, si uno también va a tener su tiempo cuando llegue aquí, va a tener 5 minutos Este uno, sale Tranquilo, papá Este uno, esta más fácil Si uno la ve desde aquí ¿Ves aquellas dos banderines que están ahí arriba? Tienen que subir por ahí, por ese Este no es el final Este no es el final Ahí van a ver más banderines Es decir, el final es allá abajo donde están Allá arriba que se ven En los otros banderines que están listos al toro Pablo No Este no es el final Este no es el final Tú vas a secundar la banderines Tú vas a cubrir esta vinagre, esta ahí La salud La salud